No cesan las invasiones en Mahahual en el sur de Quintana Roo y esto puede agravarse más y perderse el control en materia de seguridad pública si se deja como está actualmente refiere el médico y empresario hotelero Primo Medina Martínez. El empresario explicó que la situación de invasiones en Mahahual es cada vez más preocupante pues viene gente de fuera del estado e inclusive de Centroamérica específicamente a ello a invadir propiedades de gran plusvalía. No estoy de acuerdo con las invasiones para nada pues es un deterioro a la imagen del lugar gente que quiere venir a invertir y de pronto tiene sus terrenos invadidos es incomodísimo yo pienso que se deben seguir vías legales hay gente que ha invadido que pues vienen de otras tierras de otros lugares y tienen la necesidad definitivamente porque pues pero hay que hay que tienen que seguir los conductos legales correctos y tranquilos para que no se deteriore la imagen de Mahahual. Definitivamente que la autoridad tiene su función y la debe cumplir el problema es que si metes demanda y todo tarda la justicia no es rápida expedita como se dice. De no hacerse nada casos como el de Juan Carlos Ortega Prados que fue levantado recientemente por un comando y hasta el día de hoy no se sabe nada de su paradero pueden aumentar considerablemente en esta zona particular. El empresario dijo que el paraíso Mahahual debe de ser recuperado y darle seguridad y certeza jurídica a los propietarios de predios y no permitir este tipo de situaciones donde pareciera la autoridad ha sido rebasada. Para Notivision Juan Pablo Hernández